Música Eres chiquita y bonita, así como eres te quiero, pareces a una bonita, comparte en el extranjero Música Ya no vivo de vida, ahora vivo en una domada, quisiera ser de caminar, y que tu puedas valorar Ya no vivo de vida, ahora vivo en un estero, hasta comer me lo llevo Ya no vivo de vida, ahora vivo en una domada, quisiera ser de caminar, y que tu puedas valorar Pareces una guitarra, que de cualquiera te toca Cuanto me mudé este rancho, por eso seguido de vos Para no haberle voy a vivir, a ver, a un amor que temo A ver pues compadre una silla, ya están listos para...